El macho es una hembra incompleta, un aborto andante, malogrado ya en su fase de gestación. Ser un macho es ser deficiente. ¡Muerte al patriarcado! ¡Valer y Solana es presente! La gente lo único que quiere es llegar a final de vez. Tú eres igual que todos los demás. Vete a lavarte la puta cara y carga la cámara que estaban haciendo. ¿Dónde has dejado el macho alfa de antes? A menos vio la luz y tomo conciencia del género. Vas a servir para algo. Te voy a hacer famoso. ¡Gracias! ¡Gracias!